No hay masalto nombre, no hay comparación El perro hecho carne, y es Cristo el Redentor El Cordero inmolado en la cruz A precio de sangre nuestra vida compró La salvación de sus heridas fluyó Hijo de Dios De su muerte brotó vida Resucitó al tercer día Coronado en victoria Es por eso que no hay otro nombre más grande Es por eso que no hay otro nombre más fuerte Es por eso que no hay otro nombre más alto No hay más alto nombre, no hay comparación El perro hecho carne, es Cristo el Redentor El Cordero inmolado en la cruz A precio de sangre nuestra vida compró La salvación de sus heridas fluyó Hijo de Dios De su muerte brotó vida Resucitó al tercer día Coronado en victoria Rodeado de poder y gran gloria Y ahora sentado a la diestra del Padre Sigue siendo el mismo que la cruz expiró Venciendo al pecado, culpa y enfermedades Comprando mi vida Consul, santa sangre Aleluya 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 Todo está sujeto a Él Aleluya Aleluya El enemigo está bajo sus pies Aleluya 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 Ha ganado la batalla Aleluya Todo está sujeto a Él Aleluya 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 De su muerte brotó vida Resucitó al tercer día Amoría, coronado en victoria, rodeado de poder y gran gloria Y ahora sentado a la diestra del Padre, sigue siendo el mismo que en la cruz expiró Venciendo al pecado, culpa y enfermedad Es por eso que no hay otro nombre más grande Es por eso que no hay otro nombre más fuerte Es por eso que no hay otro nombre más alto En nombre de Jesús 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 En nombre de Jesús